Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, que tal están? Como les va la vida? A mi un poquito bien Porque por fin les puedo traer este video rankeando uno de mis monstruos favoritos en el juego Que bueno, bueno, ya lo estarán viendo en el titulo, pero me gusta hacerla de emoción Porque pues, ya me tocaba, no? Por fin Muchos me estaban preguntando, Makoto, en que te gastaste tus gemas? En porque tenemos tan poquitas gemas? Pues, ahora ya lo saben, no? Gasté mis gemas en unas cuantas células para poder subir de nivel a este monstruito Muchos estaban especulando que me las estaba gastando en los cruces Por favor, que ingenuos son, eh? La verdad, quien va a estar gastando gemas en estos cruces que están tan pobres? O sea, son tan trolls, social troll, ahora si que hace honor a su nombre A su nombre que le pusimos porque es que no me lo puedo creer Estaban saliendo super mal los cruces y pues, en eso no me lo iba a gastar No, 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 ya muchos ya sabían en que me lo tenía planeado gastar mis gemitas Y pues, aquí está Por fin tenemos a Demise a nivel 115 La calaverita sexy, esta calaverita que me encanta Es uno de mis monstruos que quiero llevar sí o sí al nivel 130 Y no sé, yo creo que con suerte en... En un poco de tiempo tal vez lo consiga Porque casi, casi tengo suficientes células para subirla al 120 Me faltan, si acaso, 50 células Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Subirla al 130 ya es otro nivel Son como 7 monstruos más que me hacen falta Sí, de hecho son 7 monstruos más para subirla a nivel 130 Y eso sí puede tardar un poquito, ¿no? Como dos o tres veces más en células puede ser, pero no sé Así que bueno, le voy a dar aquí recaudar Y miren nada más, qué guapota se ve Que bueno, bueno, muchos me decían Makoto, es que sí tiene carne, vela, vela bien Vela bien, sí, ¿no la has visto a sus manitas? Bueno, se ve un poquito esquelética, he de decir Pero sí se ve bastante sexy, ¿eh? Ahorita que lo estoy viendo Aparte que me sigue haciendo un buen de gracia este esqueleto Manuel, ¿o cómo se llamaba? El esqueleto que trae ahí, la calaverota Y bueno, vamos a darle alimentar Ahí está, di que sí Tiene runas de nivel 4 de velocidad Que se las voy a quitar, pero ya Ahorita no tengo todas las runas que quisiera ponerle Pero no sé Ahorita veré cómo la pruebo De hecho, este nombre que le pusimos a esta calaverita Fue de un suscriptor que estuvo bastante pesado Un saludote desde aquí Que en cada video me decía Makoto, ponle este nombre a Demais Makoto, ponle este nombre a Demais Makoto, ponle este nombre a Demais Y bueno, bueno, pues ya Se lo puse al final Se le quedó así Y pues, no sé Está bastante genial De todas maneras Ah, y como pueden ver Bueno, bueno Es que, no sé Me encanta Me encanta cómo se pone en esa pose Mírenla nada más Si no fuera por sus brazos Que se ven un poquito raros Así como le está haciendo Eh, eh Como que no tiene una animación del todo buena Pero Su figura me gusta mucho, eh Mírenla nada más Y ahí está Nivel 115 A ver qué aprende La luz interior Múltiples aliados Elimina todos los efectos de estado negativos Otorga potenciador de daño a todos los monstruos aliados Necesita recuperación Este No me desagrada, eh De hecho, no sé si tengo algún ataque mal en Demais Porque la subí hace muchísimo tiempo Y a ver Tenemos este que es el mejor de todos Sí, sí, sí Luz drenante También está muy bien La luz que corrompe Provoca bastante daño especial Elimina los efectos de estado de los objetivos Aplica dos efectos negativos Está bien A ver este entonces qué hace Yo creo que está muy bien Un enemigo Placaje brillante Creo que este sería un ataque que le quitaríamos, eh Pero al ser de cero de cooldown Y provocar ceguera En una de esas te puede servir, eh No sé yo Venga, yo sé que ustedes quieren que le ponga la luz interior, ¿verdad? Lo sé Ahí está La luz interior Y bueno, pues Vamos a ver Qué tenemos por aquí Analicémosla bien, ¿no? Tiene Así tiene bastante potencia, eh 3,412 hasta me estaba sorprendiendo Pero recordemos que está a nivel 115, eh Tiene 37,000 de vida 37,843 para ser exactos No es una mala vida a nivel 115 Velocidad 6,015 Eso con runas de nivel 4 No sé cuánto tendría normalmente Pero bueno A nivel 115 está bastante bien Este es un monstruo que tiene que ir sí o sí Con runas de velocidad individual Por si se lo estaban preguntando No creo que alguien la rune de otra manera Porque este monstruo es simplemente para atacar Para defensa no te va a servir mucho Pero para atacar, wow Es genial Creo que ya todos se saben el combo de Demise Pero de todas maneras se los vengo a explicar aquí Porque lo valgo Porque soy yo Y tienen que seguir mis indicaciones Bueno, no, no, no Ustedes ya saben que pueden ponerle los ataques que ustedes quieran Las runas que ustedes quieran Si quieren pueden ponerles de oro grupales No sé De las azules de energía grupal Si ustedes quieren también a Demise Para tenerla ahí No sé Les va a servir De prida para que se jalen el ganso un ratito Les va a servir Porque está bastante sexy Y tenemos por aquí Rasgo Proporciona inmunidad a la muerte instantánea Este rasgo Pues ni tan mal He visto mejores De hecho Los ingresos 201 por minuto Es un monstruo de luz Y bueno pues Fue creo que el último premio En un laberinto No me acuerdo en cual O fue el último Rador En uno de Halloween Creo que del año pasado No estoy seguro Y me la llevé Porque soy así de crack Y Demise era la princesa del inframundo Hasta que Un buen día sintió la luz del sol sobre su rostro Entonces Huyó a la tierra de los vivos Con su mascota calavera Manuel Este es un monstruo aparte Mexicano Así como yo O sea Es la Catrina Y la vi una imagen de la Catrina No sé si muchos lo conozcan Yo creo que sí Porque muchos estudian esa parte De no sé La historia de México Y tal vez conozcan ese folklore ¿No? Y se hizo protectora de sus habitantes Así que es nuestra protectora Nuestra guardiana Es casi casi como Fallemelinda Es casi otra diosa Por decirlo aquí Cuando la lleve al 130 Va a ser rival suficiente De Fallemelinda No sé cuál me gustaría más Y cuando lleva a mi reina roja Al nivel 130 Uff Pues ya ahí se van a echar Un buen trío entre ellas ¿Qué cosas dice Semakoto? Pero bueno Las habilidades que yo le dejé Ya las habremos visto ahorita Cuando estaba eligiendo La última habilidad Pero bueno Tenemos aquí La luz interior Elimina todos los efectos De estado negativos Otorga potenciador de daño A todos los aliados Así que no está nada mal Por eso se lo puse al final Pero tampoco me terminó De convencer mucho Pero dije bueno Es que Demise Es básicamente una support Que serviría muy bien Con este ataque ¿No? Tampoco la quiero para que ataque Y que ponga cegación No como se llama Porque siempre dice cegación Makoto Ceguera Al enemigo Aunque estaba muy bien Por ser cero de cooldown Tenemos por aquí La luz drenante Roba 15% de la vida De todos los objetivos Puede otorgar regeneración A todos los aliados Eso está muy bien Porque se cura con este Un montón Creo que si está Prácticamente a punto de morir Se curaría toda Completa Porque le roba 15 15 15 a cada uno ¿No? Aunque parezca poquito Se los roba en proporción A ellos A lo que tengan ellos de vida Por ejemplo Tienen 30 mil Les quita el 15% Y ya se cura esa cantidad Ella Así que está muy bien Más aparte que se pone Regeneración de vida A todos los aliados Y tenemos por aquí El ataque más importante Que tiene Demise Este ataque Tiene que ir Sí o sí Como se los digo Fuerzas del más allá Otorga un turno extra A un aliado Y otorga el doble de daño A un aliado Este ataque Wow Yo cuando lo vi La primera vez Que salió Demise Y cuando la conseguí yo Muchos Ni siquiera le prestaron atención A este ataque Porque tú creías Que era uno de esos Típicos ataques Que saca Social Point Que es para ella misma O sea Si fuera para ella misma Este monstruo Sería un inútil Pero como es Para cualquier aliado Wow Apaga y vámonos Sirve para el ataque De una manera Sorprendente La luz que corrompe Provoca bastante daño especial Elimina todos los efectos De estado A ver Otra vez Provoca bastante daño especial Elimina todos los efectos De estado De los objetivos Aplica dos efectos negativos Aleatorios al objetivo Necesita recuperación ¿Cómo? ¿Cómo? Todos los efectos De estado de los objetivos Madre mía O sea Por ejemplo Si ya tienen veneno Y ceguera Y les aplico este Les pongo dos efectos Al azar Pero les quito El de veneno Y ceguera O los que ya tenían ¿Quién sabe? Tal vez sea para los aliados Esa parte No estoy seguro Ya lo probaremos Tal vez Porque no sé Si se puede aprobar Muy bien eso Su especial Es lo único Que no me gusta Su especial Está muy chulo Me gusta el diseño Del especial Y todo Pero aplica Aplica tres efectos Aleatorios A todos los objetivos Eso como que Bastante basurita La muerte Se llama La muerte Tal cual El especial Debería ser Muerte instantánea Para todos los enemigos De Demais Que se osen enfrentarla Porque Bueno La muerte aplica Tres efectos negativos A los objetivos Que pueden tener endurecido Y no les entra ni uno ¿Verdad? Así que como que Lo veo de los especiales Más chulos Pero que a la vez Como que no No muy útiles La verdad Y los ataques Que le pudimos Haber dejado a Demais Sería este Celebración infinita Provoca poco daño Por luz A todos los enemigos Elimina todos los efectos De estado positivos De los objetivos ¿Cómo que no? Placaje brillante Que yo se lo tenía puesto Que pone ceguera Y es de cero de cooldown Y disfraz doloroso Aplica un efecto negativo Aleatorio al objetivo A un solo enemigo Como que no Sí como que no Ningún otro ataque Me convence Salvo el que yo Le había dejado El de ceguera Porque tiene otro Que provoca confusión Pero es mejor ceguera De hecho Así que Bueno Pues esos son los ataques Que le dejé a mi Demais Y vamos a probarla Pero primero Déjenme quitarle Una de estas runas Y ponerle una runa guapa ¿Cuesta dos gemas Quitarle una runa De nivel 4 monstruo? No me lo puedo creer Esto sí es un desgaste De gemas Aquí Me voy a quitar Seis gemas Por quitarle estas Runas de nivel Cuatro Y a ver Tengo aquí Una de nivel 10 Una de nivel 10 Para Demais Es que quiero ponérsela No sé ustedes Pero yo creo que la vale Así que ahí está Me gustaría también Probarla en ligas Pero ahorita Como que no Tampoco Tampoco la puedo probar En ligas Así que vamos Al mapa de aventuras Del tirón O a mazmorra Podría ser Hay luz de elemento De hecho hay luz Venga pues La probamos en mazmorra Aquí en la mazmorra De los libros Venga Tenía ahorita Este equipo Con Light Y No me acuerdo Quién más Holter Y No me acuerdo Urias Pet No 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 Dead Wolf A ver Cambiamos por aquí A este Inútil de Light Y ponemos A Demise Que miren nada más Lo que pueda hacer Demise Miren Miren Ahí está Le damos luchar Y tengo más velocidad De seguro Que todos los demás No Pues no Maldito Dead Wolf Tienen más velocidad Que Demise Bueno Igual sirve Chequense Porque es aún mejor De hecho Daño colateral Creo que quita 25 Si 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 30 Venga Este quita más Ahí está Y les pone Confusión Entonces llega Demise Y dice Dead Wolf Te doy un turno extra Vuelve a atacar Es que es una diosa Le otorga un turno extra Miren nada más Más aparte Que potenciador Del 100% de daño Y ahora ¿Cuánto les quito? Bueno Tampoco les quitas demasiado Dead Wolf He de decirte A ver Cabalgadura de Dead Wolf Di que sí 41 mil Ni tan mal Teniendo en cuenta Que es nivel 120 Debí de probarlo Con Holter Que es nivel 130 Porque hubiera quedado Mucho mejor Aparte que este Si tiene un grupal Guapo guapo Y bueno Pues nos van a atacar Esto no me lo creo No se van a atrever A tocar a Demise ¿Verdad? Ni se te ocurra Rasul Ni se te ocurra Así me gusta Vieron como la Como Ni la tocaron Es que saben Saben a quien se enfrentan A una diosa Ahí está Terminamos con esto Y que tal Que les pareció Demise Es que es para el combo Infinito Esto como se puede ocupar Makoto Pues lo puedes ocupar Tanto en Mazmorras O como Mazusa En PvP Para atacar En un equipo de ataque Donde tengas a Demise Con 3 de velocidad individual Otro monstruo Que tenga grupales 3 grupales de velocidad Y otro monstruo Atacante Que tenga 2 grupales De velocidad Y una de fuerza Revienta En este caso Yo pongo de ejemplo Casi siempre a Barbatos Porque es de los que más quitan Y aparte que tiene un ataque Sorprendente Creo que de 70 de daño Hay monstruos mejores Me lo van a decir En los comentarios Seguramente Pero Barbatos Yo creo que es de las mejores opciones Para este combo Tal vez Rasul también Tal vez el Bip de oscuridad También sea un buen ejemplo O Kai del erradicador Porque pone un grupal De combustión No me acuerdo Pero Hay muchas formas De utilizar a Demise Simplemente así De esta manera Y vamos a volverlo a intentar Por aquí Pero ahora con Holter De hecho Ah y también voy a probar Los demás ataques Ya que estamos Vamos a darle aquí Daño colateral Bueno Bueno Pues ni tan mal Fuerzas del más allá A ver Holter ¿Tú cuánto puedes hacer de daño? Tú estás al 130 Puedes quitarle un montón A estos enemigos ¿Verdad? Di que si Miren nada más Cómo se los carga Bueno Bueno Si diera precisión Ya sería otro nivel Pero vieron que tiene Turno extra O sea que vuelve a atacar Así del tirón Aunque no lo mata Si lo mata Lo mata Es que así me podría llevar Toda la mazmorra Aunque tenemos El modo automático También pues No está mal así De hecho vamos a ver Qué hace en modo automático En modo automático No utilizará esta técnica ¿No? No No la utiliza ¿Tú crees que la inteligencia artificial Es tan inteligente? ¿Verdad Makoto? Me gustaría que se me cargar Otro ataque Porque quiero utilizarlo En modo automático Y también quiero decirles Cuáles son sus otros ataques ¿No? Probarlos Pero bueno No importa Voy a darle aquí En modo automático A ver qué tal ¿Qué tal se defiende este equipo? A ver Un disparo a muerte Muy bien Death Bulls Tú sí sabes A ver Demais ¿Tú qué haces? Luz drenante Se da regeneración de vida A todo el equipo Uf Pues Te diré Ni se atrevan a tocarla No se atrevan Así me gusta A ver tú Tampoco te atrevas a tocarla Madre mía Es que Demais Es intocable Saben Saben con quién se meten Como lo estoy diciendo A ver Ahí está Disparos certeros Y ahora Demais Haz algo bueno La luz que corrompe ¿Qué hizo? De hecho No sé Creo que aplica efectos negativos A ver Madre mía Cómo revienta ese holter ¿Eh? Y Death Bulls Por favor Haz algo bueno No nos decepciones Ya mátala Mátala Omu Bueno La noqueó Venga La luz interior Se dio potenciador de daño Eso Con eso podías haber empezado ¿Eh? Demais Ya si no No ibas a utilizar el daño doble Pues al menos eso De hecho se puso daño doble holter Muy inteligente de su parte A ver Grupo de hermanos El especial para terminar Muy bien Death Bulls Te querías lucir ¿Verdad? Querías robarle importancia Y protagonismo A tu diosa Demais Es su review Déjala que ella se luz Que hubiera estado genial Que saliera mejor El especial de Demais De hecho Pero bueno Yo creo que ya está bien Por aquí ¿No? ¿Qué les pareció Demais? Es un monstruo Bastante útil Y yo lo pondría En un top 10 De hecho un día voy a hacer Un top 10 Un top 5 Top 7 Top 8 Lo que sea De los mejores monstruos Y esta va sin duda En uno de ellos ¿Eh? Porque como les digo Es muy útil De hecho he visto Equipos de atacantes Que me derrotan Con Demais Y wow Es sorprendente De hecho yo quiero llegar A tener un equipo así Algún día Para poder tener A Tetis en defensa Y con Demais atacar Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben si es así Pueden dejar su suculento like Un suculento like Por esta sexy Demais Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete!